¡Bye, bye, amigo! ¡Muere, muere, muere! Hoy es la gran final de Amigos y Rivales. Espero no decepcionar a mis hinchas. Gracias, Perú. Ahora, conozca a los nuevos amigos que pronto serán rivales. Maricarmen Marín, Cristian Domínguez, Luigi Carvajal, Marina Jafak, Eric Elera, Tommy Portugal, Luis Sánchez. La próxima semana, Amigos y Rivales de la Cumbia. Este viernes, no te pierdas a Vacilar Recargado. Porque los chicos de Recargados de Risa se apoderan del programa. El Canta y Gana se llena de cumbia con los caribeños de Guadalupe. Y para hablar de algo más que deportes, Oscar del Portal se somete a nuestra máquina de la verdad. Este viernes, no te pierdas a Vacilar Recargado en América. Estamos viendo a Vacilar. Gracias a... Gana increíbles premios con la Junta de Letras Movistar. Cereales Ángel, verdadera nutrición en el desayuno o en cualquier momento del día. Nueva Cotex Teens, con estrellitas en el centro de tu toalla. Cotex, te acompaña. Clean & Clear Deep Action, limpieza profunda en un solo paso. Saison, maquillaje, moda y accesorios. Chabeli, estilo y moda a tus pies. Lentejas, el color es diversión. Galletas morochas, hechas para provocar. Nuevo Axe Dark Temptation, vuélvete tan irresistible como el chocolate. Sprite, las cosas como son. Gana increíble. Gana increíble. Gana increíble. Uff, necesito lavarme la cara. Caro, eres única, Luis. ¿Yo a Luis? No le creo nada. Vicky, eres única. Luis, ¿viste? Cuando algo es verdadero, lo sientes. El nuevo gel de limpieza Clean & Clear Deep Action es verdadera limpieza refrescante que se siente mientras limpia tus foros, dejándote una sensación de frescura. Nuevo Clean & Clear Deep Action, siente esa limpieza refrescante todos los días. Luis, eres tu único. Clean & Clear, y todo bajo control. Llevo tu amor y el corazón abierto a liberar en sí, mi corazón al infinito. Te gozo un amor. Llevo tu amor. A ver tu aliviar. Chabeli, prepárate a deslumbrar. Me gustaría tener una billetera mágica. Que siempre me dé plata. Para salir con la hermana del gordo. Que me dé plata. Así mando lejos a mi hermano y estoy con mi chato. Plata. Y así atraso al chato con la hermana del gordo. Una billetera mágica. Y le pago al chino y al chato para que averigüen quién sale con mi hermana. Felizmente, alguna de las cosas que más nos gustaría tener está en nuestras manos. Winter, va contigo. La rutina de Luis empieza a las nueve, revolviendo su café treinta y siete veces. ¡Ey, te dije treinta y siete! A las once, sale a comprar su periódico al kiosco de la esquina. ¡Te dije periódico! Club Social rompe tu rutina. Busca en los empaques de la promoción del cupón premiado y gana un iPod Touch diario. Además, cientos de iPod Shuffle. Club Social, inconfundible. El Dr. Muelitas presenta tres veces al día con Colgate. Después de besar. Chiqui, 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 chiqui. Cuando acabes de almorzar. Chiqui, 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 chiqui. Antes de irte a acostarte, verás que te haces bien tus dientes. Chiqui, chiqui, chiqui. Crema de tal. Chiqui, 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 chiqui. Te recomienda Colgate. Marca número uno recomendada por odontólogos. Con otros champús, tus ondas se esponjan al secarse. Cámbiate a la nueva línea Anua Ondas Naturales. Con creatina complex y aceite de almendras. Deja tus ondas bien definidas y con 80% más control de volumen. Tus ondas son especiales. Ahora tienes un producto especial para ellas. Cámbiate a la nutrición natural de Anua Ondas Naturales. Máxima definición para tus ondas. Pídelo también en Sachet. Ya vamos a levantarse. ¡Vamos a levantarse! Su familia recoge bacterias durante el día. Acaba con ellas con Neko. Su exclusiva fórmula le da el máximo poder antibacterial. Porque una familia sin bacterias es una familia sana. Neko, el experto antibacterial. Muchos ya ganaron con chapaviaje de Inca-Cola. Pronto saldrá el primer avión llevando a todos los ganadores a Cusco. Serán tres días de cultura y diversión donde todos los ganadores y la Miss Mundo, bajo mantilla, se vacilarán como nunca. Sigue ingresando tus códigos a ica.com.p. Porque hay dos aviones blancs esperando por ti y tus patas. Hoy es la gran final de Amigos y Rivales. Espero no decepcionar a mis hinchas. Gracias, Perú. Ahora, conozca a los nuevos amigos que pronto serán rivales. Maricarmen Marín, Cristian Domínguez, Luigi Carvajal, Marina Jafak, Erick Elera, Tony Portugal, Luis Sánchez. La próxima semana, Amigos y Rivales de la Gumbria. ¿Quieres ganarte una camioneta Hyundai Tucson en Avacilar? Solo envía un mensaje de texto al 5454 con la palabra VIVE. O llama al asterisco 5454 desde tu celular. Y desde un teléfono fijo, marca el 14188. A más llamadas, más posibilidades de ganar.